A través de nuestra frecuencia radial 88.1 Más de 20 años de fundación tiene la emisora comunitaria Guarnestere 88.1 y por eso este 1 de diciembre celebrará todo este tiempo que han estado llegando a cada hogar del municipio. Con el superconcierto de fin de año, Guarnestere estará compartiendo con sus fieles oyentes la variada programación que inicia desde las 4 de la tarde en el Coliseo Municipal. Estaremos con un ramillete de artistas muy importantes, estaremos con un show espectacular tendremos la celebración de la Eucaristía a cargo de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de igual manera tendremos juegos pirotécnicos y también vamos a tener un montaje en escena muy importante para celebrar este aniversario que lo queremos celebrar en grande para todos nuestros amables oyentes y habitantes del municipio de Guarnestere. Además ahora entra en Lima diferentes artistas de diferentes géneros musicales complaciendo a los asistentes con esas canciones que todos los días tienen la oportunidad de escuchar por medio de los 88.1. En la celebración artística vamos a tener artistas muy importantes de talla nacional como son los relicarios, dueto revelación, también va a estar los caballeros de la cantina, los diablitos del vallenato, también vamos a estar con Horacio Grisales, Mario Tierra que nunca se ha presentado acá en el municipio de Guarni, un artista muy importante del género parrandero también nos va a estar acompañando el Bobo del Carmen que es talento del oriente andioqueño vamos a estar también con Alzate de Yo me llamo hay varios artistas, son casi 10 artistas que nos van a estar acompañando pues en este gran aniversario que tenemos planificado para el próximo 1º de diciembre acá en el municipio de Guarni. El ingreso es gratuito pero con boletería que puede adquirir comunicándose con la emisora. Gracias. Gracias.